En la plaza pamplonica del conde de Rodezno se levanta el monumento a los caídos que construye la diputación foral y aquí se celebra una gran concentración a la que asisten más de 80.000 personas con las viudas y las madres de los que dieron su vida por la patria y con una gran representación de los caballeros mutilados. El monumento es una capilla grandiosa cuyo crucero central tiene un diámetro de 30 metros y está construido con piedra de los pueblos de la ribera y mármoles de la montaña. Un veterano carlista en representación de los supervivientes de aquella contienda recibe el abrazo del jefe del estado. Franco reitera la gratitud eterna de la patria por la aportación de Navarra a la crujada. Algunas de las madres luces sobre el pecho dos medallas militares. Los combatientes de ayer, los hijos de los combatientes de antaño y sus descendientes, esperanza y promesa del mañana, dice el generalísimo, realizan un acto de afirmación nacional y de fe en nuestros destinos eternos después de haber conmemorado el cuarto centenario de la muerte de aquel navarro insigne, símbolo de la espiritualidad de esta tierra y airón magnífico del alma española. ¡Suscríbete al canal!